En beneficio de los sectores más vulnerables del municipio, 31 empresas locales se unieron a DIF Hermosillo en un convenio de colaboración que permitirá acercar los servicios del organismo a sus instalaciones y brindará a esas compañías la oportunidad de trabajar en un marco de responsabilidad social. En el acto protocolario encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Jesús Villalobos García, y la presidenta del organismo, Silvia Félix de López Caballero, los representantes de esas empresas y otros miembros de la iniciativa privada se reunieron para fortalecer el compromiso adquirido con el DIF municipal a favor de quienes menos tienen y más lo necesitan. Empresas como Ciaris Technologies, Papelería Dani, Rubio Pharma, Axtel, Quesos y Quesos, Funeraria San Martín, Curoda, Acertec, Index, Departamentos de Enfermería y Fisioterapia de UNIDEP, entre otras, firmaron el convenio, comprometiendo así la responsabilidad social que ejercen en cada una de sus empresas.